bueno pues ya estamos aquí con una cajita que hacía tiempo que no abrimos nada también decir que esta caja tenemos sellada puesto que conseguimos unas cuantas y como no había tanto esto y empezó a elevarse tanto precio decidimos guardarla en lugar de abrirla pero ya como han sacado más restos podemos decidir abrir una de ellas que viene un poquito golpeada aquí abajo no hay apreciar un momento de lo enfoca bien ahí vino una miseria golpeada y pongamos a abrir esta vez podemos sacar la carta manga que hay que valen bastante caras entonces venga abre todo el plástico y trato de todo hoy no traigo la navaja no se esperaba y no me lo esperaba tu tijera es una caca vale no corta vale mira no corta oye deberíamos estamos a saludar a un amigo youtuber que se llama como es loco loco es el nick no se llama nick la imagen que viene sí pero nunca nos acordamos así que vamos a buscarlo un segundo se puede decir el nombre exacto bueno venga voy abriendo tú la cajita nos decimos el nombre exacto vale por el hecho la tiene cositas de podemos súper chulas después lo vamos a poner ahí en cuando cuando pongamos todo esto bien para que lo veáis esto como se abre es un mal ay no puede ser oh que bonita de verdad esta tijera no corta es ella que no sabe se llama marro mc yo creo que lo habremos dicho bien marro mc arroba marro mc vale y tiene una imagen de un es loco le encanta el loco si intentaremos dejaremos en mí para que lo veáis y para que lo sigáis porque la verdad que está con un montón de vídeos es uno de los que me sigue desde hace bastante tiempo ha visto mi canal vio una de las cartas de web de azul ley y cogió y gracias a esto cogió y se la pudo comprar él porque no las conocía es de méxico si lo digo entonces pues os aconsejo que les digáis porque sube bastantes vídeos de podemos y tiene muy buena colección un saludo subió una colección a nuestra amigui slowpoke bueno es que yo le digo el logo porque me parece súper guay el pokemon pues nada pues ya está aquí la carta entera vamos a bajar hace tiempo que no abrimos cartas esperemos que no nos falle la cámara tengo un anillo de sakura me va a dar suerte no enfoca ahora a ver si cuantas pobres hace tiempo que no abrimos tantos sobres mira esto es mío y esto es tuyo vale vale pues aquí está la firmada vamos a ver esto de luffy modo fruta del diablo hay una carta de vale 2000 euros llegó hasta 4000 y ahora mismo creo que está en 2000 porque no tengo esa carta porque no hemos abierto ninguna de estas es verdad no que nos quiere abrir cartas no quiere abrir cartas no quiero no si sube esto esto interesa más guardarte y abrir entonces vamos se me resiste yo lo abierto ya lo siento pero como siempre os digo no me conozco el nombre de los personajes de la serie entonces yo voy a ir pasando chopen este sí me lo conozco hakuba hakuna matata y llaman este no se quien es este tampoco 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 hoy tengo menos cachondeo porque me doy la garganta esta tira y... y... sonia que esto es una manga es de las caras es de las caras uy 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 que es de las caras que es una manga es verdad tiene aquí una SR con una estrellita eso que es eso que es de las caras que son de las mangas pero de verdad de verdad de la guina mira me ha tocado a mí y tú no afuera chape chape de los dos sobres que me había dicho eso es para ti me lo quiero no oye no eh pero va a ser en serio en serio te voy a buscar mientras te voy a dejar a ti abriendo los demás sobres y te voy a buscar mira esta carta me ha salido a mí te voy a buscar el precio de esta carta ve la salida es porque yo le he dejado los sobres es que si no le dejo los sobres no le toca nada pues claro como es normal a él no le toca nada os voy a decir el precio actual ve el poder del anillo de Sakura vale cuidado y es nuestra amigui aquí está y es nuestra amigui de ay como se llama como se llama nuestra amiga que le pedimos las cajas Sara de se me acabo de olvidar la página suya Factory Factory Tc de Factory Tc vamos a buscar el precio de la carta una reina porque nos ha dado suerte oh el bicho este el barren Gamma Knight el cuchillo de nana oh que chuli esta no? Conis yo la dejai abriendo oh Ivanok oh una brillante mira ah es verdad que viene la otra no te ha venido brillante? si si me vino esta ah por zorro ronora 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 uy esta saga es chulisima eh no voy a dar detalles porque tenes que verla eh voy a seguir abriendo yo ni intentando le voy a quitar el otro sobre que le de antes a ver si sale un poquito chula eso no vale si vale todo vale vamos a ver Sarki uy un perro esta es mi perra cuando quiere comer bueno si es esta que como podéis observar aquí en el móvil es esta eso no será la tendencia a lo que vale ahí no? esta en 630 euros ahora mismo me va a dar un parraquito eh Jinbei caja que teniamos sellada y sale una carta de 600 euros a ver hemos abierto la caja porque tenia un bollito digo vamos a abrirla total no pasa nada por abrir algo la cuestion no es decir la cuestion primer sobre esta ahí nos pueden quedar Inazuma de Inazuma Eleven normalmente Kotori esto que eh un cerdito volador los cerdos vuelan mira se ha cumplido la profecía normalmente os comunico que Sakazuki odio a este porque me mató a mi personaje favorito en el anime uy que voy a hacer spoiler me da igual a Ace en esta sobre Limber en estas cajas esto que esto esto es un gato oh el gato de Alicia de las maravillas fusionado con el sombrerero loco una fantasía in extremis y Pepo mira un osito ninja así veis tan moño os digo en estas cajas normalmente tocan dos hits o incluso tres es decir que siempre te la aseguran si o si es como en Digimon nos ocurría entonces sabemos que todavía tienen que venir algunas más y nos hemos sacado apenas ya estoy yo otra en el perrito ya estoy yo con las ansias de no te vas a ver uy este se parece este se me parece a uno de uno de los malos de Fairy Tail a que si pero este no puedo decir quien es en él SR SR bueno este esta guay en el de hacer esta guay apágame el aire porque me va a matar a mi con el dolor de garganta que tengo me va a matar eh como sabéis para los que estén por aquí cerca dos flamingos cuarenta grados que no que se está bien meted una cámara frigorífica como me metí yo el otro día Roby es una reina eh mira tiene ropa de geisha dentro de poco dentro de poco y vemos un evento japonés que hay por aquí cerca Don Quijote y Rosy me encanta bueno este corazón sabéis quien es verdad Luffy que chula esta y Morley este no me gusta bueno pues uy aquí pone este espero que esta ultima no sea muy buena aquí pone este Thor el martillo de Thor parece que esta un poquito de ña espero que no sea buena no va a ser buena que sea una normalita una buena he tocado ya pero usted pues ya te llega a tocar otra no voy a beber agua me bebe agua otra manga mira otra es de fairy tale el dios del agua se llama del capítulo que acabamos de hoy exacto fairy tale es una fantasía salid fans de fairy tale y la ultima nada ahora que han salido fairy tale tienen que salir todos los fans y las cartas que estamos pegando vamos a pedirnos una figura de fairy tale que ha salido en preventa que es cremita os enseñaremos una imagen la pondré en el video es una fantasía lucy con ropa de natsu solo digo eso es lo más pero hasta que no la veis no va a ser una fantasía porque no se abre esto están bastante bien pegados en serio no para lo voy a abrir yo fuera te deja a ti yo el mio también lo tengo aquí sellado que coste que todavía no he abierto nada y mi gato dormio lleva dormio desde desde esta mañana en la cama el otro día se acostó a las 7 de la mañana en la cama y que no a las 5 de la tarde no a las 7 de la tarde a las 7 de la tarde sí, 12 horas parece llevado la vida buena del gato en la mañana no hacen nada en la tarde descansa toma ya Luffy de asesino cara de asesino y Don Quijote que en verdad es Rosinate este le decimos corazón hay otra detrás sí porque hay otra detrás pensaba que ya venía brillante y brillante y ya está ostia ostia una de estas de punto o el puñetazo de Luffy contra contra el sinvergüenza este momento un momento maravilloso del anime que no lo vea esta va para funda este es un momento histórico donde está la funda me ha dicho que a mi no me ha puesto aquí funda la ha gastado toda no habéis visto no me quiere la funda bueno empiezo yo con la mía chelestón chelestón es el que no es salas salas con z Don Quijote Yigatsu que tío más feo y nada y una tía no ha valido nada me he comido dos donos de chocolate que bueno estaba pero no comparado con el dulce que me comía Jen que increíble de chocolate negro que bueno esta chocolate negro que bueno esta chocolate negro dale a eso ahora tengo calor me han entrado calor estas cartas va a estar buenas me han entrado calor holi aquí está el perro esta es mi perra dormida esta mañana que me la encontré roncando y la lengua afuera mira chota make oys este es el castillo como el cuadro que tengo que pintar ahora por un encargo baby five baby five aquí está dos flamingos de jovencito home digo yo que se dice así es un ángel caído del infierno no ve y carbito le brilla la carba este va a dar suerte hay que frotarle la carba pues no no da suerte pues el vino a abrir el mío aún más suerte ya que nos ha tocado hasta ahora yo creo que ya todavía deben de salir una alternativa más mínimo si no y no nos hemos dado cuenta también podría ser pero yo creo que ninguna tenía un brillo las orejas la tiene súper larga eh este le pone los pendientes y le llega al suelo que das tú otra vez y el quile otra vez nada voy a coger una de abajo del todo que le dije una para mí vamos esta esta trae la otra a que te la cambio no y si trae la mía pero y si si según esto nos ha tocado el don card osea la carta del don nos ha tocado cuál es el don esta vale esta es el don a menos que sea eso lo que te cuente como especial que espero que no está la del primer aniversario que es cuál es esa la firmada no no porque no me toca esa puede tocarla no puede tocar oh que puede toca que fantasia venga anillo suerte suerte mira una serpiente no la esta es la serpiente de harry potter el basilisco el basilisco pero le falta colmillos tiene poquitos colmillos que pel uy esto es una gaviota con ropa de marinero ya lo tiene todo le falta el barco velame in a bird nico robin el malvado rey este feo que no lo soporto nefertari bb esta es muy graciosa y la siguiente va a ser buena no o como te toque ahí ella es la que me va a dar sobre a ver voy a ver lo primero y así ella reparte la suerte no lo se eso quiere decir que si hubiese pegado si es que no he visto nada he visto nada el bordecito de arriba vale los 3mm que se puede ver no he querido verlo para sorprenderme vamos a ver creo que he visto en la ultima carta no lo voy a decir bueno con el bordecito este es un pequeñito bordecito es lo que he visto la bricky bricky hay dos manos koala y ya esta esa quien es SR esa es una koala pues yo no veo ahí con cara de koala ninguna yo no he visto el anime no se quien es pues yo esta no se quien es la de la armada revolucionaria no se quien es ella ya lo veremos no te lleve la otra bricky bricky pero la estoy poniendo aquí toda ah vale vale ay de verdad eh no puede ser que las R normales ella también la esta guardando todas todas y yo la estaba desapartando venga pues te voy a dejar abriendo mientras yo recupero las otras R si voy a abrir ligera para abrir mas que tu chopa otra vez mi perra bueno una de ellas tengo tres este quien es? este es un vampiro mira se parece a un vampiro gladius y tiene nombre de rey vampiro o de rey del infierno como diablo yo me estoy haciendo una armadura en el monster hunter rise edición de sunbrea con la expansión increíble increíble drake y karasu del karasuno por si habéis visto la serie de voleibos del karasuno pues tienen los cuervos del karasuno mientras tanto yo voy metiendo las demás y ella sigue abriendo me parece perfecto yo sigo y yo sigo para para quitarme todas las aperturas vamos a ver y ahora en la ultima ay te he visto brillo en la ultima abro yo y me toca a mi no voy a seguir voy a seguir venga a pejor uso uso sirahoshi mira esta te gusta esta? esta guapa es una sirena claro esto es verdad y esta imperdun no me lo puedo creer en serio solo estas poquitas entonces todas las buenas van a estar aquí aquí esta el otro de cr que tocó antes si del bicho ese que no me gusta el de las horas largas mientras tanto voy reciciendo el sobre y le voy a ir dejando a ella a ver visto como se ha abierto este sobre mira en perfecto mira este este es el bueno este quien es? mira mira lo del mamario que quien es? no se John es gigante Nola voy a ir preparando yo un sobre a ver yo algunas veces no me acuerdo los nombres de los personajes vale si no me sirve uno me lo decís mil y pico el capitulo pero bien oye lo tengo abandonado vale hace un mes que no lo veo trabajo trabajo y trabajo imposible hacer de todo SABO oh aquí va a estar una buena creo yo no nada yo estoy aquí peleándome muy bien muy bien pues son líder oh de líder líder sí uy que mueve toda cámara hoy 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 esto es porque estas inventando hula se pende se toco a llevar 10 veces ay que vas rico arr mira se abriu esta así que bien se abriu esta mira que chula esa de Nami ojalá esa carta en mini brilli y bolsarino bolsarino el pestoso ese de los rayitos bolsa SR más porque te toca tiras SR porque me quieren oye yo no he visto los que me ha tocado a mi yo se vio pa'lante mira los cuernos los cuernos capitán Max Kibli mira ese me gustaba en el anime este es el panda Kuma yo ya no voy a abrir más lo voy a dejar ahí abrir todo para que vea Nami el soldadito de ploma este no me gusta más cherry esta quien es esta cual es una secreta una mato Kaomi es una creo que es de las más baratas o sea baratas en torno a 60 euros más o menos pero si esta guapísima chaval es de la secreta versión 2 que guay no para investigarlo esta dos flamas eh increíble es un una fantasía pues creo que una cien puede tocar otra más espectacular vale espectacular es espectacular esta chula eh ahí esta la cacharra esta creo que todavía puede tocar una más si me va a tocar a mi me va a tocar a mi no tiene más mierda de esta gorda de esta gorda ay 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 no puede ser gente toma no me quede a mi la funda esta toloda solo para el iba y me toca a mi la secreta hombre está abriendo más que yo pero si es lo mismo tú me ha dicho ve ahora no no es que no cabe esta funda me la has dado tu equivocada eh como otra vez equivocada que si no le puedo enganchar a esta ahí ahora aparcado seguimos para bingo yo estoy buscando el precio de esa uy mira esa también se ha abierto así también se ha abierto así oye mira el nombre monkey luffy bueno pues para tus desgracias solamente vale 5 euros ¿por qué? aún siendo una de las secretas ¿cuándo? no le ha gustado pues mira piun 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 ¿no la sigue? por si eso es por salirme de esa uy este tiene uy este tiene cara de anubis hay que ver como las tiras el diodicio toma y este tiene un feo a ver baby five que tiene una mano cañón si te sabo uy esta me gusta más esta puede ser la alternativa oh pues va a ser la alternativa me ha tocado a hombre esta puede ser la alternativa perfectamente si mira ve que tiene un relieve porque creo que la secreta era opción pero te pueden tocar dos alternativas nos ha tocado esta que es la manga nos ha tocado y ahora ella le ha tocado una alternativa las cajas las cajas de estas chiquitas ya tienen también están chetaditas eh y más de esas las primeras que hemos obtenido ahí chiquites vamos a seguir comprando cajitas eh tenemos reservadas las dos de la op8 tenemos reservadas las dos de la op8 si y cositas mangas eh de anime churi guays a ver este es ya le ha tocado voy a abrir yo alguna también no venga ábrela para la abre toma para la abre hazme tocar alguna fuera de rumbo aquí que no pueda ni salir este rey emporio kiku oh mira este esta comiendo que esta comiendo dulces o carne monty calf este es el abuelo de luffy amazon mira por aqui por aqui se pide todas las cositas de amazon chulas que esa la que le saca la foto y la sube de la pagina exacto mira ella sube la foto a la pagina es una diva eh dos flamingos otra a ver tonto este y otro de sabo sr bueno pues hay dos sr vale yo creo que una creo que esta es la alternativa y esta la normal vale pues sigo yo por aqui con el perrito sterry sarkis yo a mi me toco una vez en un bingo un perrito asi grande de esos que estamos ahi yo creo que ya los sobres ya mucha suerte han salido ya si acaso toco alguna sr mas o algo y como esta y como esta sr esa esta chula eh increible trafalgarlao tambien de mi favorita esta guay eh quedan tres sobres bueno cuatro te voy a dejar bien fin hombre esta bien bueno encima que me ha tocado a mi las buenas aquí esta el bloque smile yon hiyan que no quiero mira nami oh que brilli brilli esta no quien es este amaro otro bicho de este feo vaya nada seguimos yo voy guardando en funda ponme para aca y tu te encargas de me quedas tres te quedas ya sin sobres y por que me va a matar con la garganta otra vez mira una blanca detras uh blanca? si que traes? hakuna baby five otra vez la pelea de todos y luego sin fin viola esta es una flamenca el lao sabo otra vez creo que es como no esta es roja la roja son de líder y la blanca era la de las cacharras no esta tampoco las blancas son estas estas dos y esta otro don otro don pues mira mejor igual que esta bueno quedan dos sobres voy a beber una poquita de agua voy a beber una poquita de agua ya dos sobres ¿creéis que saldrá algo en alguno de los dos? venga te voy a dejar los dos para ti estoy forzando ya mucho eh otra vez que te guste a ti otra vez bicho feo ta acaba 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 capitán mckinley brasil hawking charleston meridios el isabel lo segundo isabel lo segundo miss d'africa 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 zaba velo peti chirahoshi otra vez y bepo queda el último sobre otro perrito piloto vale el último sobre y terminamos la sección del bingo se ha abierto muy bien voy a sacar alguna FR más mmm puede he visto brillo pero no va a ser tan interesante selly stainless este es el bigotín charleston viola el estaba de los segundos el monkey bico churra 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 esta es una de te acuerdas del juego churra esta es una reina vamos a buscarlo de churra y la vamos a poner aquí te acuerdas de churra churra y ulti fin se acabo pues nada la suerte ha sido sobre todo con la primera carta la manga que sinceramente me hubiese gustado más la de luffy que vale más cara la manga pero y esta es la que creemos que es también pero que no está malamente la que nos ha tocado sinceramente para tener la caja guardada ahí así que nada os esperamos poder subir algunas aperturas más el anillo de sakura de la suerte eh esperamos subir alguna apertura más y nada y nos vemos en el próximo vídeo adiós